La Unión Nacional de Directores de Periódicos Independientes presenta ICHICADEJA El programa del pueblo bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz Miguel Canseco, gozada El terror de los políticos Treinta años de ejercicio periodístico ¡Lo respaldan! Cuidado con Canseco, deliche careca Señoras y señores Bueno, vamos señores, buenas tardes, muy buenas tardes, buenas tardes Estamos tarde, llegamos, pero ya estamos con ustedes Gracias, gracias pueblo Nuevamente, saludo a aquella gente que está pendiente Y chica careca, gracias por esta gran empresa también Excede que la grande de Tabasco Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien Pollito, rapidito por el tiempo Buenas tardes, buenas tardes Bueno, pues ya saben, o la epidemia hay en estos momentos reporta en el poblado aquí de Cerdán Antes de San Fernando Macupana Por el bendito, esa chingungunya Temperatura de 40 grados las personas, los niños Y no hay absolutamente medicamento en ningún área del sector salud Alguien tiene que ayudar a esta población Señores de Macupana, mi pueblo querido Me dice, epidemia de dengue o paludimo o chingungunya Como usted le quiera decir Tenemos tres diputados ahí locales para una madre Sirven Ahí también la alcaldía del PRD Ni sus luces No voltea a ver a los pueblos indígenas Y señores, ¿quién va a ayudar a la gente de San Fernando? Actualmente conocido por Aquiles Cerdán Ojalá que alguien haga así Esos líderes, esos políticos Lleven brigada, hombre Lleven una brigada de salud Porque este gobierno nefasto No sirve absolutamente para un carajo No nada más San Fernando En todos lados el mismo problema ¿Qué pasó? El boli ¿El boli no sirve o qué? No, el teléfono Ah, dime Pablo Ese señores yo creo que es el mismo problema que estamos viviendo En muchas comunidades En muchos pueblos de Tabasco Y qué va a decir Raturo En su tercer informe 8 de noviembre Mentira que no hay problema Que esto se combatió Que el desempleo No hay pedo en el ejido Señores, yo sí Yo quisiera A ver Voy a pedirle a mi amigo Cuco Rovirosa El alcalde electo Que igual se dé una vueltecita por allá Lleva ayuda pues Dado que el alcalde en funciones Víctor González Valerio La Perra Simplemente ya ni llega el ayuntamiento Ya prácticamente abandonó Macupana Está dejando que tercera persona Más o menos atiendan el changarro a su manera Así que por favor El sector de salud Si tienen dignidad Si realmente quieren desquitar el sueldo Correnle pues Apoyen a mi pueblo San Fernando aquí en el Cerdán Que la gente se está muriendo Me dice ¿Qué pasó? Están caducados Caducadísimos Los polvitos que según tiran No Es realmente Ya está dicho Ya está dicho Aquí lo hemos dicho nosotros Que el área de epidemiología De la Secretaría de Salud Está haciendo la finta Hacen como que tiran humo Pero el producto está caducado Como dice el pollo Y está comprobado Sí Y perjudica la salud Así que es lo que está viviendo Tabasco En estos momentos Si usted está contento Con el trabajo De la Secretaría de Salud Del gobierno del estado Pues aquí esperamos su llamada Háblenos Digan lo que quieran Para que para eso Está este programa Para escuchar sus sentimientos Pablo ¿Qué tiene por ahí Pablo? Tenemos mensajes Dice Saludos al primo Leo Que estaba llorando Porque no habías empezado el programa Bueno Que se la estaba marucheando Bueno Señores Nosotros pues somos 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 Aquí como decirle Somos un recogido Amén Y dependemos En Carmel Green Hay ching con guña Y en el centro de salud Y nada más la receta Te dan O sea Te dan la receta Pero no te dan el medicamento Se curo para Centamor Terrible Terrible Vamos a escuchar La gente Es un problema generalizado Le quiero decir De Tabasco Y el Era así Este que cobra millones de pesos Como sueldo El licenciado Secretario de salud Pues no pasa nada Buenas tardes Pablo Dígame Canseco Me da mucho gusto saludarte Te hablo de Comalcalco ¿Qué onda compadre? De Canseco Por ahí nosotros Le hacemos un llamado Nuevamente Al de la Zagarpa En el Estado Al señor Carlos Hernández Sí 300 agricultores Donde solicitábamos Insumos Claro Pero lo que nosotros Estamos viendo Es pues que No te bajas en cuenta Al municipio de Comalcalco Sino que pues Te decía yo Que los recursos Se fueron para allá Entonces Nosotros seguimos insistiendo Porque imagínate Cuántos agricultores Que hicimos lo posible De entregar la representación Y venirnos a decir Que no No hay ningún resultado Pues acerca De estos apoyos Es por eso Canseco Que yo le vuelvo a hacer Un llamado Al delegado de la Zagarpa Que ojalá Y tome en cuenta Al municipio de Comalcalco Porque de lo contrario Pues vamos a hacer Una movilización Claro Está en su respuesta Aparte Es una deviación De un programa federal A otro municipio Eso es delicado Porque fíjate Canseco Cuánto gastó El 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 Agricultor Trayendo su Sacando copias De su escritura Y venir a salir Que este Canseco Que no hubo Estos apoyos Para el municipio De Comalcalco Por eso es que Nosotros estamos Inconformes Y por eso Le hago un llamado Al delegado de la Zagarpa Porque incluso Canseco Vinieron a hacer Una supervisión Si nosotros Habíamos sembrado El maíz Y yo les decía Que no sea Simplemente Nada más Venir a tomar La foto De nuestro cultivo Y finalmente Venirnos a decir Que no va a haber Ningún apoyo Claro Bueno Por eso Canseco Que le hago un llamado Nuevamente Y nosotros vamos A estar ahí Muy pendientes En tu programa Muy amable Para denunciar Y manifestar Nuestra inconformidad Claro compadre Ya sabe Este de ustedes Este programa De ustedes Y que bueno Que lo denuncie Eso es importante Porque Estoy seguro Que el día 8 de noviembre Raturo Va a decir Que los agricultores Como Alcalco Están felices Y contentos Todo el día Que nos llegaron Gracias Gracias Muy amable Pues ya ve Señor Les digo Las cosas No se están haciendo bien No hay orden No hay visión No hay ideas Eso es la verdad En este gobierno Por eso hay muchas deficiencias Por eso hay muchas necesidades Que lo estamos viviendo En todos los rincones De este querido pueblo Sufrido de Tabasco Lánzate, lánzate Restaurante 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 Puerta Brisa Te invito a que te lances A probar su rico De segundos 99 pesos Restaurante Restaurante Puerta Brisa Te invito a que te lances Con tu familia ¡Vámonos! Alcalá Señoras y señores Los yuca por los cabezones Empiezan a gustar los hombres Los platos y las cauciones Empiezan a gustar los hombres Por cueros y por vendedores Me empiezan a gustar los hombres Los calvos y los barricones Me empiezan a gustar los hombres Pero más ¿Cómo dice? ¡Sá! ¡Sá! ¡Ey! ¡Ey! Yo la miro otra vez Cuidado con calceco Deliche Careca No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque al 9931-6061-81 Cabina 315-8600 315-6223 Y la Lada sin costo 01800-5000 01800-5000 01800-5000 01800-5000 Deliche Careca Todos los conductores Deliche Careca TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX Y su sistema integral de noticias Le lleva la información en todo momento Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local Nacional e internacional En Poder Informativo Primera Edición Para seguir informado a las 2 de la tarde Le presentamos lo más reciente de las noticias Generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición Y el resumen más completo de lo acontecido Lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición Las noticias de Tabasco México y el mundo Están en Poder Informativo Valor de verdad Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Tanto que lo presupía y ya se le pudrió el fierro ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues Ya llévalo a la chatarra Sí, en chatarra.com Te compramos fierros y metales Cobre, bronce, acero y aluminio Precio justo, peso exacto Chatarra.com Siempre tu mejor opción Ignacio Ramírez 209 Centro, Paraiso, Tabasco Que no se te pudre el fierro Mejor véndelo en chatarra.com Y esto es tuyo Miguel Canseco Gozala Arranca los festejos del octavo aniversario De Ichi Careca En la radio tapasqueña Vamos con los pobres Este 7 de noviembre Llega por primera vez A la gran y a centro Dormilla hermosa Dani y Daniel La araña de los teclados Alternando El sabor tropical de Tabasco La Bolli Show Los invitamos para que pasen a la pista a bailar Para cualquier manera que te quieran Parpaso Los pies y como lo demás El pachangón de Ichi Careca Llega a la gran y a centro Villahermosa Este 7 de noviembre No faltes Ichi Careca Te invita Y va a venir uno de Cárdenas A quitarme la corona Ja, 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 ja Llámelo Ay, ja, 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 ja Ichi Careca Careca Estos son los hijos del pueblo Antony Show Audaz Junio Daniel Daniel Araña de los teclados Beto y Susil Coche La abeja de los teclados Entre otros Contrateros Al 9931 60 61 81 Directamente con Miguel Canseco Cúñe Y a bailar José Francisco Dice Mami El araña de los teclados En vivo y en directo En Gil Pérez Hora de medio Hora de medio Hay que tres minutos Claro que sí Seguimos escuchando La araña de Adán y Daniel Recuerde que estamos de gira con él El día 7 empezamos Colonia La Agraria Con Antony Show También El día 14 de noviembre Estaremos de Bociacaque Allá con los pueblos Los más pobres Ahí llega el Chicareco Están los pobres Con Daniel De la raya de los teclados Y Antony Show Y el día 20 Estaremos allá En el restaurante El Cayuco Con mi compadre El Audaz Audaz Junior La sombra de Chicoche Y también El Gallo Estaremos ahí el día 20 Bueno ¿Qué tenemos Pablo? Saludos a la banda De TC Que se encuentran En un cierre De los chontales De Nacajuca Hacia los pozos terras Ahorita hay bloqueo A ver Ponle la foto Pablo A ver Busca Ponle la foto Ya la gente está encabronada Allá Digo Es lo que tienen que hacer Los tabasqueños Esa es la única opción Que ha mostrado el PRD Desde su nacimiento La protesta Señores Para que la autoridad Te voltee a ver Si no ni te pedan Esa es la verdad Y por eso Los maestros ayer Hicieron su Su desmadre Hicieron su bloqueo Porque Así A nivel nacional El que queda mal Es Es Raturo Porque había prometido Que aquí en Tabasco Estaba libre De 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 la gente Pues Y la gente llegó Para quedarse Y ya demostró Que está viva Está presente Y queda exhibido Este gobierno Que es represor Con balazos De 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 a los maestros, que pocos pero demostraron que tienen corazón y no son agachados como la bola de sindicatos magisterial que están aquí al servicio solamente del gobierno del Estado, no del pueblo, mucho menos de la educación. Bueno señores fíjense, ¿qué pasó? Ya nos echaron la foto de la piñiza ahí en la sección 26 A ver, yo no veo problema. Bastantes fotitos Bueno, rapidito le quiero decirle que ayer ahí lo tenemos, aquí lo tenemos ya A ver, vengan corriendo. Hasta quemaron un carro Un grupo de vándalos de la planilla azul que está en contra del comité directivo de la sección 26 que está en función y que ya prácticamente agarró todo, ahí está contratado por la gente de la planilla azul, un grupo de vándalos echó tiro, echó hizo desmadre y medio en la calle aledañas, intentaron tomar pues la instalación de la sección 26 y no lograron porque eran poquita gente y además no eran petroleros, ahí están los carros que quemaron estos señores y la autoridad, ¿dónde está? ¿dónde está el presidente municipal y su policía? ¿dónde está el Estado? ¿por qué no mandan los antimotines ahí a detener a estos vándalos? Estos son señores vándalos, pandilleros, señores que asustaron a la ciudadanía en Cárdenas, nada, simplemente hicieron lo que quisieron, pero finalmente no lograron entrar a la sección 26 siguele con más fotos hermano, son fotos que nos manda la propia ciudadanía de Cárdenas que está pendiente de esta estación de XCBX y también de Inche Careca gracias, ahí está para que vean así que perdieron pues la cabeza la gente de la planilla azul no pudieron romper la unidad que hay en la sección 26 a favor de la planilla que usted hoy a las 3 de la tarde me dicen va a ver la elección y también recordarle que allá en la sección 48 hoy hay elección de hecho ya hubo elección ahorita en la 50 llegó Carlos Romero de Chan a cubrirle con el manto de la impunidad al satrapa ese mañoso de Gustavo Guerra ya prácticamente desgraciadamente la opresión en la sección 50 va a seguir porque hoy cientos de transitorios quedaron sin contrato y se están obligando a los trabajadores de planta a permanecer dentro del recinto de la sección 50 ya usted le dio la sola mano ya lo ve ya lo le echó ya lo le echó ya lo le echó ya le echó ya le echó su boquita su lechita para que tenga 3 años más de gozo de leche así es y también en la sección 14 Raúl Becerra quedó listo ya también ahí en la sección 44 ya eso también está planchado aquí con Pilar Córdoba donde las cosas están un poco ya el verga no poder ya madre ya en la sección 29 ahí ahí Eddie Rojas Eddie Rojas dicen esos cabrones Eddie Rojas el verga no el verga no el verga larga ese si tiene poder así que la flota ya en Comalcalco todo el mundo va a favor de la nueva planilla el verga no el verga no el verga no que pasó tenemos llamadita vamos pues y en la 48 todavía no hay convocatoria buenas tardes pueblo dígame si nada más mi comentario si compadre veo que están poniendo patrulla nueva y más policía y todo para que se disminuye el robo pero lo que necesitamos es empleo de que sirven miles de policías si no hay empleo para la demás gente por eso que están los robos y todo que el gobernador ya se ponga las pilas y que busque la forma de emplear la gente hermano todo el año Arturo Arturo saca la foto ahorita porque está cerca de su informe saca la foto entregando patrulla uniforme armamento para que madre si no están funcionando no hay resultado no hay gasolina no hay ni gasolina no hay nada no hay plan pues de que sirve que llenen que cada rato diga si invierten en esto si no hay nada necesitamos empleo para que la gente tenga de donde agarrar eso es lo que debe Ratturo Ratturo así es recuerde Ratturo Ratturo sale compadre gracias para que queremos patrullar si no salen a la calle a patrullar señores hoy ayer ayer me reporta el compañero periodista Gavino García que fue a comprar la farmacia de para la fiebre para chingongu estaban en la casa se acercan dos tipos con la vaga le pegan en el costado ¿sabe qué? los 100 barrios para comprar el medicamento hermano le quitaron los 100 pesos le quitaron a todos los que estaban ahí le quitaron sus carteras sus celulares a la cajera dijeron ¿sabe qué? salte de ahí y déjanos y le metieron mano ¿y qué vas a hacer? y la policía me vale madre me salgo no hay policía es lo que digo para qué madre hasta está en su ¿cómo se llama esa moto ahí? de repente la cuatrimoto la cuatrimoto no están tan mal ni playa están tan mal la planeación de la autoridad de policía de seguridad pública principalmente viene de Morelos el señor piensa que Morelos igual que Tabasco no la cuatrimoto no funciona van a triplicar el gasto porque la cuatrimoto no funciona en una ciudad pues se gasta más llanta se gasta más gasolina menos resultados no corren no corren la verdad están mal planeados es nomás para tirar el billete para gastar dinero y que a ratito la turba va a decir se inventaron en seguridad tanto millón señores no sirve no está funcionando y regresando a salud dice Calseco en el ejido Pechucalco primero hay unas personas que trabajan en el sector salud ayer a toda madre fumigando nada más su casa con la maquinita de la Secretaría de Salud los señores que pasó más rápido robos, robos de Ciudad Industrial pero la verdad está que la policía no lo detuvo lo detuvo el mal camino de Tierra Amarilla que les quebró la suspensión que bonita o sea que la policía nunca lo alcanzó nomás el hueco es que lo hundió lo detuvo a los ratas a raturo a raturo saludos al comandante Betón que regresó con sus suegros a la vecindad el chavo te invita este 15, 16, 17 y 18 de octubre donde estará el super gallo y el caliche de los hámster ah no el caliche el hámster de los teclados te harán bailar además Kimberly y Dayan luciendo su rica y a la policía occidental bancaria no les han pagado como quiere que trabaje pero pues hombre restaurante vale hay un público ubicado en periférico Kundo Khan música de barricas botadas en mente familiar lanzate restaurante vale el cayuco ubicado en periférico Kundo Khan bueno vamos a regresar con Mario Chicareca está bueno mucho un asalto ahorita le contamos más una pelota también Liz Merodio se metieron a su casa la saquearon y le robaron todo ahorita platicamos de esto vamos a regresar los hombres los yucas por los cabezones me empiezan a gustar los hombres los fracos y las camiones me empiezan a gustar los hombres por cueros y por vendedores me empiezan a gustar los hombres Los calcos y los barricones Empiezan a gustar los hombres Pero más Cuidado con calceco Deliche careca No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque al 9931 60 61 81 Cabina 315 86 00 315 62 23 Y la alada sin costo 01 800 40 00 570 Deliche Careca Todos los conductores Deliche careca TVX Grupo BX Y su sistema integral de noticias Le lleva la información en todo momento Durante la mañana comienza informado Sobre el acontecer local Nacional e internacional En Poder Informativo Primera Edición Para seguir informado a las 2 de la tarde Le presentamos lo más reciente de las noticias Generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición Y el resumen más completo de lo acontecido Lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición Las noticias de Tabasco Las noticias de Tabasco México y el mundo Están en Poder Informativo Valor de verdad Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Tanto que lo presupié Y ya se le pudrió el fierro ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues Ya llévalo a la chatarra Sí, en chatarra.com Te compramos fierros y metales Cobre, bronce, acero y aluminio Precio justo, precio exacto Chatarra.com Siempre tu mejor opción Ignacio Ramírez 209 Centro, paraíso, Tabasco Que no se te pudre el fierro Mejor véndelo en tatarra.com Ichi... Cadeca, Cadeca, Cadeca Y esto es tuyo, Miguel Canseco Gózala Arranca los festejos del octavo aniversario De Ichi Cadeca En la radio tabasqueña Vamos con los pobres Este 7 de noviembre Llega por primera vez A la gran y a Centro Villahermosa Dani Daniel, la araña de los teclados Alternando El sabor tropical de Tabasco Ando y show Los invitamos para que pasen a la pista a bailar Para que te queden a ver que te quieran, Juan Palzo Los pies y toma lo demás El pachangón de Ichi Cadeca Llega a la gran y a Centro Villahermosa Este 7 de noviembre No faltes Ichi Cadeca invita Y va a venir uno de Cárdenas A quitarme la corona Ja, 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 ja La veja de los teteados Entre otros Contrátelos Ay noventa y nueve treinta y uno Sesenta, sesenta y uno Sesenta y uno Directamente con Miguel Canceto Por sinvergüenza Por Sanchador Bueno señor Pablo Regresamos con Diche Que hay muchos comentarios También muchos Muchos mensajes Adelante Pablo por favor Para qué madre más patrulla Si los polis llegan cuando ya pasó todo el desmadre Que vayan y manden a la ñonda Increíble eso es cierto Canseco un saludo para la banda de Tixa y Alimsa Que estaban laburando en base a reforma Y que en estos momentos que no están en su casa Los están zanchando Se pide la ayuda a todos los habitantes De la ranchería occidente primera Para ayudar a la señora Hermelinda Ramos Que se encuentra enferma Y requiere una tomografía Pues es de bajo recurso En esos momentos andan unas personas pasando casa por casa Es el momento de ayudar Claro Ayúdenme, ayúdenme La verdad que sí Queremos llamada Adelante pueblo Buenas tardes Dígame Bueno Bueno A la fuerte Bueno Saluda a mi esposa De parte de Álvaro de la Cruz Que la quiere mucho Ok Señor ya pasó Que bueno Que bueno compadre Que tú si ames a tu esposa Y lo digas públicamente No será que tiene un pecaíto por ahí No Ya hiciste ayer No será que Tu subconsciente te golpea ¿Cuándo será que te mandó un saludo Elber? Ah Gracias Que bonito La pareja Si Claro Ya sabes compadre Ahí te la metemos Ahí te la metemos Ya sabes compadrito Gracias ¿Qué pasó? Dice Canseco Los tranchos de Jalpa Son unos ratas Igual que Núñez Porque están pidiendo dinero Descaradamente Y te paran por nada Ok Buenas tardes Dígame Buenas tardes Miguelito Habla Isidra Pérez Ahorita me comuniqué contigo Claro Adelante mamacita Adelante Este Ya que te platicaba Que el día de Pues ya sea Yantier Aquí en la villa de Calorín Detuvieron a unos Maleantes Dentro de las casas Y el día de ayer Pues el pueblo Se dio la tarea De irlos a denunciar Ante la fiscalía Ante el ministerio público Y pues prácticamente Ahora sí que Fueron regañados Por una parte Porque según Los detuvieron De forma ilegal Que no era lo correcto No La policía De hecho Se negaba a llevarlos Ahora sí que Fueron llevados a fuerza Porque la gente Se opuso Y esta gente Se le encontraron Ahora sí que Cosas Proquedad De la gente En sus manos Se le encontró Así también Este Instrumentos Donde abrían puertas Donde abrían candados Se le encontró También Este De eso De eso que usan Para que la gente Se duerma No sé cómo se llame Cloroformo Ah sí Ah Cloroformo Los botes ahí Y entonces Ya pues Se suena que Ahora sí que Le están exigiendo A esta gente De que rápido Tienen que cumplir Con las pruebas Porque deberían De estar libres Ya esta gente Cuando lo está Acusando La gente De Villacalobrín Y la gente De Arroyondo Porque también El delegado De Arroyondo El señor Daniel Se unió A la acusación Entonces ¿Qué pasa? Que prácticamente A veces Falta de conocimiento De la gente Que va a poner La denuncia Porque A veces Pues no No van con el rigor Que debe ser ¿Verdad? Pero este Mañana Van a tener Una reunión Aquí en la villa A las 7 de la noche Para ver Que acciones Van a tomar Pues ahora sí Queremos invitarte Para que vengas A escuchar El sentir De la gente Y no diga Al gobierno Del estado Que solo chisme No Sino que realmente La realidad La inseguridad Que vive El estado De Tabasco En estos últimos años Que el estado Gobernado Como se ha incrementado Más De un 500% No, no, no Terrible, terrible Terrible Oye mamacita Fíjense Tengo la foto Aquí presenta Vote de cloroformo Bote de soldadura Portátil Pinza Rompecadena Desarmadores Vaya que estos muchachos Estaban bien borrados Saben su trabajo Bueno Sí, todo eso Y de hecho Pues imagínese usted El Ministerio Público Dice que no hay evidencia ¿Cómo no hay evidencia? Si cuando duermes Una persona De cuenta Que el delito Es peor Porque la persona Ya no está Prácticamente Como si estuviera Robando un bebé Pues porque está Inconforme Y esta gente Ya está fuera De inconsciente Pues es peor delito Entonces ese es el llamado Que se da El Procurador ¿Cómo se llama? Que realmente La meta es ¿Cómo se llama El Ministerio Público? Lo que dice El Ministerio Público Es de que Va a revisar La documentación A ver qué pasa Pero que todavía No asegura nada Y de hecho Mañana tienen que volver a ir Por eso la reunión Va a ser mañana a las 7 Después que vengan Del Ministerio Público Nomás le quiero decir Se fueron un toro Para demandarlo Nomás le quiero decir La Constitución Nos protege A todos los ciudadanos Que dentro De que es tu propiedad Tú Puedes actuar Contra cualquier Persona Que atente Tu integridad física Y también Tu bienes ¿No? Así que Señores Yo no sé El Ministerio Público ¿Qué le pasaría a él Si se le meten A su casa Y hacen lo que quieran ¿Qué va a decir El Ministerio Público? A ver ¿Qué acción va a tomar? Y entonces Prácticamente Lo que se ve Es que hay una Que ellos están Protegiendo Ese tipo de personas ¿No? O sea Que no le quieren Entrar al problema Ajá O sea Por ahí Tienen que intervenir Ajá La investigación No nada más Debe de ir A donde Que robaban Si no ¿A quién se lo vendían? Porque eso debe ser Prácticamente Una Una organización Que hay ¿Verdad? Porque ya no es la primera vez Que aquí se han metido A las casas La otra semana Pues prácticamente Le robaron A todos los comercios Y ya ahora Las casas Se metieron A las casas Ya hay mucho Ya dieron Con los verdaderos ladrones Ahí lo tienen Ahí están Bueno Ajá Ahí están Ok Bueno pues gracias Por tu denuncia Reina Intentaremos estar allá Lo veo imposible Porque nosotros Tendríamos de 5 a 6 Aquí Y viajarte Ya Va a estar muy cabrón Ajá Vamos señor fiscal Para eso estudian Los ministerios públicos Digo Es una barbaridad Digo Vaya irresponsabilidad Que tenemos señores Pero bueno Al final de cuentas El pueblo tabasqueño Eligió Un gobierno De este nivel De esta estatura Enana Que tenemos Ahí están los platos Ahí estamos pagando El daño señores ¿Cuándo va a despertar El gobierno? ¿Quién sabe? ¿Qué pasó? Adelante Que bien Pues este gobierno Cada día peor Hoy Hoy mi patrón Aquí en Viermosa Cerró la tienda Y me quedé sin trabajo Por culpa de la delincuencia Por la hora de torsión Están cerrando muchos negocios Y ahora Los delincuentes Están pasando a las casas Como vimos ahorita Ya en Comalcal ¿Qué pasó? Lánzate Lánzate Este 15 16 17 18 de octubre Y disfruta del show De la voz que anima y canta Miguel Ángel El super gallo Acompañado a los pianos Por Calinche En el cáncer Los secados Y restaurante Valle del Cayuco Ubicado en Periférico Cundacán Música viva Ricas botanas En mente familiar Restaurante Valle del Cayuco Y restaurante Valle del Cayuco Y restaurante El bufete económico Lánzate con toda tu familia A restaurante Liverpool Alta Uriza Vámonos Regresamos Con más de Chicaleca Claro que sí Más comentarios Y más mensajes Imposibles a leer todos Yo le agradezco A todos ustedes Sé que se enojan Pero para mí El tiempo que tengo Es muy limitado Intentamos sacarla Pablo Sácate una mano Ahorita Hay un saludo Para el amigo Cali Que nos está escuchando Gracias Cali Ya sabes A partir de hoy Voy a escucharlos Me los recomiendo Me los recomendaron Dice Emiliano Ocaña Saludos para todos ustedes Gracias Y corre la voz Corre la voz Manda un saludo a Chivero Que se la papea De servicios múltiples Miguel un llamado Al rata de Carayón De Paraíso Que manda a fumigar Para acusar Dice que en Quintín Es un ratero Que usa el partido del PRD Para beneficio del mismo Cada que manda apoyo Para la seguridad Es el que se agarra De sus apoyos Ya hasta tiene Varias casas en REN Rata Vamos Regresamos Tú me haces y tú no me querías Me empiezan a gustar los hombres Los yuca por los cabezones Me empiezan a gustar los hombres Los sacos y las camiones Me empiezan a gustar los hombres Por cueros y por vendedores Me empiezan a gustar los hombres Los calvos y los barricones Me empiezan a gustar los hombres Pero más No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque al 9931 6061 81 Cabina 315 8600 315 62 23 Y la helada sin costo 01 800 40 00 570 Deliche Careca Todos los conductores Deliche Careca TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX Y su sistema integral de noticias Le lleva la información en todo momento Durante la mañana comienza informado Sobre el acontecer local Nacional e internacional En Poder Informativo Primera Edición Para seguir informado A las 2 de la tarde Le presentamos lo más reciente De las noticias Generadas durante el día En Poder Informativo Segunda Edición Y el resumen más completo De lo acontecido Lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición Las noticias de Tabasco México y el mundo Están en Poder Informativo Valor de Verdad Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz y esperanza Acompáñenos los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Tanto que lo presupía Y ya se le pudrió el fierro ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues Ya llévalo a la chatarra Sí, en chatarra.com Te compramos fierros y metales Cobre, bronce, acero y aluminio Precio justo, peso exacto Chatarra.com Siempre tu mejor opción Dignación Ramírez 209 Centro, Paraíso, Tabasco Que no se te pudre el fierro Mejor véndelo en chatarra.com Y esto es tuyo Miguel Canseco Gózala Arranca los festejos Del octavo aniversario De Ichi Careca En la radio tapasqueña Vamos con los pobres Este 7 de noviembre Llega por primera vez A la gran y a centro Villahermosa Dani Daniel La araña de los teclados Alternando El sabor tropical de Tabasco Ando y yo Los invitamos para que pasen A la pista a bailar Para que te queden Parparso Los pies y tomando de más El pachangón de Ichi Careca Llega a la gran y a centro Villahermosa Este 7 de noviembre No faltes Ichi Careca Me invita Y va a venir uno de Cárdenas A quitarme la corona Ja, 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 jaua Diémelo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay!, ¡Ay, ay, ay, ay!, ¡Ay, ay, ay, ay! Thichii Cadeja 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 Estos son los hijos del pueblo Anthony Chou, Audaz Chuyo, Daniel Daniel Araño de los Teclados, Beto y sus Cinco Che, la venta de los Teclados, entre otros, contártelos al 9931, 6061-81, directamente con Miguel Caliceto Chuyo. Audaz Chuyo, Audaz Chuyo. Audaz Chuyo, que recuerde que el día 20 de noviembre estará ya en el bar del Cayuco, nada menos que también mano a mano ahí con el doble de Chico Che y también, señores, el gallo, 20 de noviembre, ahí estará Chicareca en su festejo de ocho años en la radio. Buenas tardes, pueblo, dígame. Bueno, se puede, bueno, salga mensaje, Pablo, mientras, porque la gente se molesta si no leemos su mensaje, lo que se pueda, Pablo. Claro, dice, a Botarga, dice, nada más ponen retenes para extorsionar sobre la carretera de la isla, reforma, ya agarraron su agosto de robar a los automovilistas, nada más buscan sacarle dinero a la gente. A Botarga de Alinza, que anda con el chango Los Ancha. Ajá. Botarga. Saludos desde Estados Unidos y se los escucho por internet. Gracias, hermano, gracias. Me gusta su programa, Miguel Canseco, muy buen programa. Órale, chau. Canseco, y si solo para alertar a la comunidad de Gido, el novillero de Jalpa de Méndez, ya que en esa comunidad anda una banda que se dedica a robar pavos y hasta bicicletas. Un vecino ya había agarrado a uno y llamaron a los policías, pero los policías lo soltaron llegando a Jalpa de Méndez. Yo ya fui víctima de estos sujetos. Y por eso hago la alerta para que no vuelva a pasar. Roban, es que viene diciembre, roban pavos, roban pavos. Saludos para Chila, Alcocer, que nos escucha en San Gento López, cuarta sección. Y para Kiko, Canseco, saludos a mi esposa, Lorena Córdoba, que hoy está cumpliendo un año más. ¡Está sola, vaya linda! Oye, también Cuco Rovirosa me dice. ¡Un año de casados! ¡Un año de casados! Le mandamos besos a tu esposa, chuzo hoy. ¿Cómo dice? Le mandamos besos a tu esposa. Pollo, que pasó respeto a la pareja. Pollo, con decencia, ¿no? Claro, reconocimiento a esa pareja. ¡Un año! ¡Y ahora, Kiko lo mando besos! ¡Ay, qué pasó, pues, Kiko! Se lo puso para la banda del taller Majanay. Majanay, Majanay. Es Majanay, en Villa, Puerto, Seba, Paraíso. Se la harta. Para el patrón Benji, que ya no sea muy enojón. Se la come toda la vez. Oye, Tapito, te voy a cortar, Pablo. Señores, Cristiano Ronaldo, el futbolista famosísimo, resulta que es niña. ¡Niña! Le publicó una foto donde lo carga un boxeador que es su novio. Ya se presentaba en redes sociales. ¿Quién me imaginaba, no? Si tenía tufitos de shoto, ¿ah? Si tenía tufitos de shoto, ¿sí o no? ¡Ya va! Pollo, ahí está la foto, Pollo. A ver. Está pendejo el Pollo. ¡Hazelo! 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 Pollo, Pollo, te lo ganó un boxeador. Ahí está publicada la foto en los medios, mira nada más. ¡Ah, qué bruto! Se ve caritísimo. ¡Qué lindo eso de luz! Salió shoto, Ronaldo, Cristiano, coño. ¡Qué bruto! ¿Qué pasó, Pablo? Con respecto a la chingungia. Ajá. Hasta ya mandan cómo hacer tu medicina. No queda otra, no queda otra. No hay paracetamol. A veces sale caro. Sí. Aquí nos mandan la receta. Dice por acá. Le quito a Cristiano Ronaldo que lo pique. Dice por acá. A ti, me cansé con la chingunguia, te vuelve shoto, no te vaya a picar. Tenga cuidado, ¿eh? Buenas tardes, buenas tardes, dígame. Bueno. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, reina, tus órdenes, dígame. Este, sí, nada más para confirmar lo que les acaba de decir la señora Ejida. Sí. Este, de acá de Carlos Gris. Claro. Que ya, ya estamos cansados de tanta delincuencia. O sea, se han metido en varias casas. A nosotros principalmente nos afectaron también. Claro. ¿Y son los mismos que agarraron, Reina? Que castiguen a los que agarraron porque sabemos que los quieren dejar libres. Claro. Queremos que nos hagan justicia porque queremos que vengan a Carlos Gris, que la gente se va a reunir. Claro, que atiendan, que las quejas, pues, esa es la obligación de la autoridad, es reescuchar las quejas de los ciudadanos y buscarle solución entre todos, ¿no? La fiscalía más que nada tiene que investigar. Yo pienso que luchemos por las cosas que queremos tener y que otro venga y se las lleve. Sí, yo que, digo, tenemos todo el derecho de defendernos, ¿eh? Si la autoridad no nos ayuda, nosotros tenemos que defendernos todos unidos. Yo creo que es importante eso, señora. Pues ya pasó su queja de la gracia y no se dejen, ¿eh? Que las autoridades nos escuchen. Sí, que nos escuchen. Claro. Voy a estar pendiente de eso. Usted me tiene informado, por favor, ¿no? Sí. Ok. Gracias, tengo otra llamadita por aquí. Buenas tardes, pueblo, dígame. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué dice? No se oye bien. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Te interpretaste? Vuelve a marcar, por favor, vuelve a marcar, ubícate en otro lado. A ver, se oye bien. A ver, bueno. A ver, se oye bien. Ahora sí. Ah. A ver, ahora sí, dígame. El chavo es gangoso. Traduce tú, güey. Dime. ¿Qué pasó, hermano? Dime. ¿Qué pasó, hermano? Dime. ¿Cuándo ya la radio? Ah, está jugando, ¿no? Mira, mira, voy a estar descansando. Por favor, que comunique a todas las familias y amistades de la señora que falleció hoy, la señora Josefa Javier Obando, conocida como la curandera, aquí en Chichicapa, a las 10.20 de la mañana. ¡Lánzate, lanza, tabáculo escondida, ubicado en Tecolotilla, Comacaco, este 15, 16, 17, 18 de octubre. Y disfruta del show de la voz que anima y canta Miguel Ángel, el supergallo, acompañado de los pianos, por Calecha del Gamster de los Teclados, y Restaurán Vale Cayuco, ubicado en Periférico, Cundocán. Te invito a que te lances a probar sus ricas botanas, ambiente familiar y música viva, Restaurán Vale Cayuco, ubicado en Periférico, Cundocán, y Restaurán Liverpool, Altabrisa. Te invito a que te lances a probar sus ricos desayunos, 99 pesos, Restaurán Liverpool, Altabrisa. ¡Lánzate con toda tu familia! Dice, por aquí queremos el pachangón de Chicareca en la pista de Yair de Cupilco, porque Yair va a ser este poblado pintoresco. Claro, Yair tiene pimienta, Yair. Bueno, recuerda que hoy juega la Selección Mexicana, un partido amistoso con Panamá. Panamá, el Tuca se despide hoy, estarán en la tarde, anoche, ¿no? A 8 de la noche, por ahí. Y bueno, a finales del Preolímpico, no sé, un 21, sí, a huevo. Bueno, vámonos. Arriba los Pumas. Ya nos vamos, regresamos todavía. Ya nos vamos, qué bruto. Bueno, de 5 a 6 sacamos más información, señores, gracias por su atención. Pásenla bien. Ya sabe, hacer bien sin mirar aquí. Vámonos. La Unión Nacional.